El Ayuntamiento de Collado Villalba ha implantado un nuevo servicio de acceso público de conexión inlámbrica a internet, con mayor ancho de banda en diferentes dependencias municipales. Edificio consistorial, centro acuático, pabellón Quique Blas, Casa de la Cultura, bibliotecas Miguel Hernández y Sancho Panza, centro de iniciativas municipales, cantera de empresas, escuela de música, edificio polifuncional, centro de juventud y servicio de atención ciudadano en la calle Real. La mejora de la conexión gratuita está redundando en una mayor rapidez y facilidad de acceso, lo que ha permitido el aumento del número de usuarios, alcanzando 1.300 usuarios de internet en el mes de mayo. Para acceder a este servicio es necesario registrarse previamente, cliquear sobre el mensaje alto usuario y seguir las instrucciones de uso más ancho de banda para la wifi municipal del Ayuntamiento de Collado Villalba.